Kenny Brock, cobarde, manifiestate Fantasma, cobarde, manifiestate, Kenny Brock Oye, esta... Creo que esta casa no está embrujada ¡Ayúdame! ¡Por favor! Y en esas tres puertas, toma a la izquierda ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ayúdame! Ya, ¿me escuchas? Olvidé... Sí, olvidé dos detalles importantes ¿Cuáles? Acá, los objetivos de la pizarra Te muestran objetivos adicionales que te sirven para obtener dinero Extra Y además, abajo te dicen el nombre del fantasma Si tú dices el nombre del fantasma dentro de la casa Provocas el fantasma y haces que... Haga más actividad paranormal ¿Y dónde está... ¿Dónde dice el nombre del fantasma? Abajo, dice... He investigado un poco por ti Parece que el fantasma se llama Kenny Brock Este fantasma se comunica con... ¡Kenny Brock! ¡Kenny Brock! ¡Kenny Brock! Ok Sí Ok Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo Y así obtener algo de actividad paranormal Asegúrate de utilizar el diario y apuntar las pruebas que encuentres Va, 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 va Bueno, vamos a martirizar a este fantasma Lito ¡Vámonos! En medio de todos Ya Voy a ir al chonde saliendo de... De... Vamos Este... me olvidé de tomar la llave Genial Siempre te pasa la llave de la casa Yo no las tengo Ahora sí puedo abrirla Se comparten por alguna razón Ok Está... lo... La cosa está apagada por si acaso Voy por otro sensor de... Voy por otro sensor de movimiento Estoy en la misma Mirá, si te fijas Muestran los sensores que tenemos aquí Perfectísimo No sé dónde colocaste los sensores de movimiento Yo coloqué uno que está en la mitad de la casa Voy a colocar uno que está entrando y a la derecha Ok Lo colocaste con el F, ¿cierto? Sí, sí, con el F Avísame cuando estás viniendo, por favor Acá puedo colocar un sensor de movimiento Ya, ahí está Eh... Sí Tienes que ir a ponerlo en lugares donde creas que pueda pasar el F, ¿no? Voy a ir subiendo a segundo piso Tampoco es que me deje colocarlo en cualquier sitio, ¿eh? Siempre es por los muros Sí, yo sé, pero... El movimiento va a generar una luz al frente, en poca distancia Así que tampoco es como... muy OP Creo que no me permite dejar otro sensor Voy a dejar el sensor de movimiento, no me deja poner más Ok ¿Qué otra cosa debo instalar? Me recomiendo... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto me diste! ¡Avísame! ¡Dios mío! ¡Avisa! Bueno, ya me está Puedes llevarte una de las Speedbox Y tratar de hacerle preguntas ¿Cuál es la Speedbox? ¿La que tiene la pantalla naranja? Sí, sí, es abierta ¿Cómo es que se llamaba el monstruo? ¡Kenny Brock! 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 ¡Hola! Estoy en la cocina, estoy en la cocina. ¡Kenny Brock! ¡Manifiéstate, Kenny Brock! ¿Dónde estás, Kenny Brock? ¡Manifiéstate! Correcto. ¡Kenny Brock! ¡Cobarde! ¡Manifiéstate! ¡Pantasma cobarde! ¡Manifiéstate, Kenny Brock! No tienes las agallas para mostrarte, Kenny Brock. ¡Kenny Brock! ¡Kenny Brock! ¡Kenny Brock! Pues le digo 500 veces Kenny Brock y nada. Voy a colocar una cámara en la habitación principal. ¿Tú estás cerca? He escuchado pasos. Sí, estoy en el primer piezo. Ok, eres tú. ¡Kenny Brock, muéstrate! ¡Pantasma de Kenny Brock, muéstrate! ¡Pantasma de Kenny Brock, muéstrate! ¡Pantasma de Kenny Brock! ¡Pantasma de Kenny Brock! Oye, esta... Creo que esta casa no está embrujada. Parece que... Confirmo orbes fantasmales. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la cámara 4. Déjame ver cuál es. Y quebo la monta. Cámara 4, ¿dónde es eso? Sí, estoy tratando de... Ahí, ahí la cámara del cuarto principal Planta baja o planta alta Planta baja Toma tu escalera Eso Vas por la izquierda O sea, tipo derecha, no queda Derecha Pasando ese cuarto, a tu derecha Y en esas tres puertas tomas la izquierda ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Me voy! ¡Ayuda! ¡No puedo correr! No, está bien ¡Ah! ¡Ah! Creo que me escupió en la nuca Me escupió en la nuca, me escupió en la nuca Una baba negra, una baba negra Me escupió en la nuca, una baba negra Dios mío Nunca más vuelvo a decir ¿Cómo se llamaba? ¿Kedy Brock? No lo digas, no lo digas, por favor Yo no entro, ¿ah? Dios mío ¡Qué asusto! ¡Me ha dado! ¡Te lo juro, qué horrible! ¡Kenny Brock! ¡Muéstrate, Kenny Brock! Pero no me hables al oído, Kenny Brock Solo queremos verte Que no seas degenerado, Kenny Brock Kenny Brock, ¿tienes algo que decirnos? ¿Puedes hablarnos o algo, por favor? Sería interesante escucharte Kenny Brock Solo queremos saber si estás bien o estás mal ¿Qué dijiste? ¿Ya llegué? ¿Ya llegaste a dónde? A la casa Hay una sola casa, ¿no? Yo estoy en el segundo piso Ok Alerta roja Está bajando la temperatura ¡Mucho! ¿Qué tan bajo? ¿Bajo cero? 7, 7, 7 Ah, no, no tanto A 8, 9, 5 Ah, ya, ok ¿Pero estás en el segundo piso? Simón, Barón Ya Voy a buscar cámara Eh, sí, el cuarto principal está muy bajo de temperatura Kenny Brock, Kenny Brock, Kenny Brock, Kenny Brock Kenny Brock ¡Muéstrate! Necesitamos pruebas Necesitamos pruebas Kenny Brock, necesitamos pruebas, por favor Muéstrate, Kenny Brock Eh, no te asustes, ¿ah? Que me vas a asustar a mí Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Thomas, ruedas, 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 ruedas... Veneno deок Creo que lo vamos a dejar acá, por favor, porque mi corazón no va a resistir más. Nos vemos en la siguiente. ¿Cómo se? Bye. ¿Cómo se?